Hola mi gente, bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy Penélope Custodio y estoy muy contenta de encontrarme otra vez con ustedes este miércoles y como cada miércoles llevándoles un contenido que he creado con muchísimo amor exclusivamente para ustedes. Para ustedes que me siguen a través de las redes sociales y también para mis suscriptores, para todo el que pueda llegar a este contenido. Así que no se hable más, vamos a ver de qué se trata el contenido del día de hoy. Si eres de las que busca o de los que busca reviews, que buscas opiniones de cómo es la experiencia de comprar en una tienda de Dollar Tree, una tienda donde venden todo a un dólar, pues estás en el lugar correcto y este es el vídeo que debes de ver. Hace unos días tuve la oportunidad de acudir a la tienda Dollar Tree aquí en Estados Unidos y me llevé una gran sorpresa porque definitivamente, obviamente, todo lo venden por un dólar. Pero lo que me sorprendió de esta mecánica, de este estilo de negocio, es que venden marcas incluso muy reconocidas y marcas que uno encuentra en otras tiendas por departamentos, la encuentra a precios más altos, o sea, le estoy hablando de 5 o 6 dólares más alto el precio y aquí tú lo vas a encontrar en un dólar. Es importante que sepan que esta tienda está en Estados Unidos. También tienen una página web que es DollarTree.com, ya se las voy a dejar aquí debajo. Y también pueden hacer pedidos a través de la vía del internet por el website para poder ir a recogerlo a la tienda que le quede más cerca o también para que se lo lleven a su casa. En esta tienda, donde hay una gran variedad de artículos, podemos diferenciar diferentes áreas. Como son artículos de cocina, de comedor, hay un sinnúmero de cristalerías que a mí me dejaron loca, o sea, y vale muchísimo la pena la relación calidad-precio. También hay un área de alimentos y bebidas donde hay muchos dulces también de marcas reconocidas como las que encontramos en cualquier supermercado. También hay un área floral donde hay artículos para decoración de hogar, hay artículos de fiestas que para mí es la parte en la que ellos tienen su fuerte y es el tema de los cumpleaños. Tienen un sinnúmero de productos para cumpleaños de artículos que cuando uno va en busca de cosas para los niños es un palo, incluso para llenar las funditas, o sea, hay desde platos, servilletas, vasos, snacks, cosas para las funditas, jueguitos para niños, o sea, que vale muchísimo, muchísimo la pena y sale súper barato. Hay tarjetas para regalos, un sinnúmero de tarjetas con dedicatoria para los diferentes días emotivos, día de las madres, día de los padres, final de año escolar, graduaciones, profesores, para todas las ocasiones hay tarjetas. También hay un área de salud y de belleza donde venden vitaminas, donde venden cosas, artículos del cuidado personal, donde venden artículos relacionados a belleza, como ya les dije. También hay un área de oficina y un área que está también dirigida a las maestras y maestros para que puedan encontrar utensilios o artículos propios de los profesores y para implementarlos en el aula. Además, también tienen un montón, un sinnúmero de juegos para niños y niñas, de libros, incluso también para adultos. Hay muchos utensilios para manualidades, cosas que uno puede tomar para los hijos y practicarlos en el hogar. Allá incluso adquirí hace un tiempo unos bloquecitos con el abecedario que los niños les sacan muchísimo provecho y lo pueden utilizar en su día a día para practicar la psicomotricidad fina. También hay un sinnúmero de cosas que le permiten practicar la psicomotricidad gruesa. También hay un área de casa, de artículos para la casa, de artículos necesarios del uso diario, incluso de limpieza, de almacenamiento, que a mí me favorece bastante comprar allí algunos artículos de limpieza que salen más caros en el supermercado. También hay que destacar que hay un área para los animales, de mascotas, tanto de alimentos como de productos, artículos propios de los animales, de los perros y gatos. Y también, señores, hay un área destinada para artículos ocasionales o de temporada. Por ejemplo, cuando viene el Día de Acción de Gracias, cuando viene Halloween, cuando viene Easter, también para San Valentín, para la Semana de los Maestros. Para todos esos momentos ocasionales de temporada hay un área destinada con productos, artículos de primer orden y que vale mucho la pena comprarlos allí porque por lo general uno hace una serie de regalos en grandes cantidades y pues es una opción bien viable para uno como padre y madre conseguir buenas ofertas, buenas opciones de compra a un dólar solamente. También hay un área para fiestas, para Holidays, por ejemplo, para el 4 de julio ya se están preparando, que es el próximo día festivo aquí en Estados Unidos. Y hay un área también para artículos variados donde hay suplementos electrónicos, también suplementos para automóviles. O sea que entiendo que es una tienda súper variada con muchas opciones de compra, donde usted puede ir y según sus necesidades, porque no es comprar por comprar ni por aprovechar que es todo a un dólar, sino que con conciencia, por ejemplo, como yo hice, como yo he hecho, yo voy y busco justamente lo que entiendo que necesito en el momento. Pienso desde mi punto de vista muy personal y en un review súper sincero, les puedo decir que hay cosas que valen la pena y que no valen la pena comprar. Para mí, cosas que valen la pena comprar en el Dollar Store están las cosas para la cocina, para el hogar, por ejemplo, vajillas para la cocina, plásticos, algunos artículos de limpieza. Todo depende porque hay unos que vienen en unas ediciones muy pequeñas y esos no valen la pena comprarlo. Pero, por ejemplo, algunos los rollos del papel toalla para la cocina, vale la pena comprar, las puntas de basura, el papel aluminio, los vasos plásticos, toda la cristalería, como les dije, vasos, copas, un palo, comprar las copas allá. También puedo decirles que para los niños los juegos es un éxito comprarlos, verificar, por ejemplo, que los utensilios de comida para los niños, por ejemplo, los platos y eso, sean libres de BPA, que también puedan comprarles cuentos, libros, incluso para los adultos también. También es un exitazo comprar lo que es los artículos de temporada por fiestas. Cuando a usted se le presenta el día de San Patrick Day, San Valentín, cuando tiene el día del maestro, cuando tiene el Easter, pues este es el lugar ideal para conseguir diferentes opciones de regalitos y también, obviamente, para fiestas, para cumpleaños. Es un éxito, un éxito, un éxito, de verdad que sí. Y también para comprar tarjetas de regalo y también algunos dulces. Puedo decirles que las mentas y algunos chocolatitos y eso vale la pena comprarlo allá. Cosas que desde mi punto de vista no vale la pena adquirirlos allá son artículos comestibles y no todos, pero hay algunas cosas, por ejemplo, que están en el refrigerador, que están, que son artículos que pueden expirar, que hay que tomar mucho en cuenta y ser muy, muy cuidadoso con ese aspecto a la hora de adquirirlo, porque tal vez también desde mi punto de vista yo pienso que puede ser que no tenga mucha salida. Entonces me daría miedo adquirir ese tipo de producto allá. También hay algunos artículos que no me llama la atención comprarlo por la calidad, porque sabemos que es una tienda de un dólar y no todo va a ser de alta calidad, pero hay unos que se le ve a leguas que son de muy baja calidad y que son muy débiles, que por ejemplo, un plástico que se nota la terminación, que no es buena. Y hay algunas cosas para la casa, para el grill, para la cocina, que hay que ser muy cuidadosos con eso, artículos de aluminio, que sé que pueden ponerse, oxidarse en algún momento. O sea, ese tipo de cosas que uno se le ve a leguas la calidad y también los alimentos, como le dije, yo lo pensaría dos veces para comprarlo, porque no vamos a hacer una inversión por gastar un dólar, si usted puede por cinco o seis dólares pagarlo en otro sitio y que le dure más. O sea, eso es una lógica desde mi punto de vista. Y ahora les voy a mostrar algunas cositas que adquirí, porque aproveché que estaba allá y necesitaba algunas cosas. Así que les voy a mostrar de inmediato qué fue lo que adquirí y cuánto hizo a mi cuenta. Bueno, señores, aquí estoy lista para mostrarles las cosas que compré, que quiero aclararles que aquí no está todo. Hay algunas cositas que como unos chocolatitos y eso que ya se fueron, porque eran para regalarlos y no están obviamente aquí. Pero quiero que sepan que mi cuenta me hizo 40 dólares, o sea, tuve 40 artículos y los taxes hicieron 2.66, por lo que el total fue de 42.66 dólares. Aquí está el recibo y les voy a mostrar más o menos lo que compré que tengo aquí disponible. Por ejemplo, aquí en primer lugar, compré esto que estaba súper lindo. Son unos vasitos de papel que traen, cada paquetito trae seis, cada uno costó un dólar. Y me gusta, se lo compré, son desechables. Me gusta para los niños cuando tienen visita de amiguitos, para echarles helado y cualquier tipo de snack y que puedan usarlo al aire libre. Y son desechables, como les dije. Aquí están, la compra que más me gustó del momento, que fueron estas tazas en clear, en cristal. Compré 4 de esas, como ya habrán podido notar en el video que les estuve pasando. Esta taza vale muchísimo la pena, costó cada una un dólar. Y ustedes saben que esta taza en otra tienda puede costar mucho más, incluso hasta 8 dólares, 10 dólares por una. Y compré 4, como les dije. Entonces, son para el café y para bebidas calientes, chocolates. Aquí compré este paquetito de 4, los 4, el paquetito trae 4 y costó un dólar. Unos bowls, como unos mini bowls, mírenlo acá, que son ideales para echar salsas, para dressing, para salsa china, para cuando uno va a comer sushi. El punto es que a mí me gusta mucho, me gusta bastante tener este tipo de mini bowls para poder servirlo a las personas de manera individual. También compré estas aguas de San Pellegrino, saborizadas, que me gustan. Y ustedes saben que cuestan mucho más en el supermercado. Compré de estas tazas, fueron 6 que compré con diferentes mensajes para unos regalitos. Y todavía conservo dos porque todavía no he entregado los otros regalos. Pero para que tengan una idea, estas son tazas de cerámica también. Y estaban cada una a un dólar. También adquirí este paquete de almohadillas de algodón que se los había compartido previamente en el supermercado. Yo las compro en 4 dólares y este paquete me costó un dólar. Obviamente que los voy a comprar y me voy a quedar comprándolos allá. Y son para retirar el maquillaje. Los utilizo para retirar el maquillaje. Creo que en mi video anterior, sí, en el video anterior les dije de este artículo. Compré también un paquete de tarjetas en blanco para dedicarlas. Son de la marca Hallmark y este paquetito trae 6. Están en blanco, pero tienen un diseño muy bonito y traen su sobre por igual. También adquirí esta microfibra que yo la compro mucho porque la utilizo aquí en la cocina para limpiar. También compré esta toalla en microfibra que me gusta bastante porque no utilizo ningún tipo de producto para limpiar el tapete de la cocina aquí y arriba. Entonces está simplemente con agua y la paso aquí y no queda con ninguna mancha. O sea, no queda como... queda todo clear, bien limpio. Entonces este paquete trae 2 y costó 1 dólar. También adquirí estas funditas. Fueron 7 y también estos... no sé, no me acuerdo cómo se llama esto. Como... bueno, esto mismo que es para pegarlo acá en la funda para regalos. El punto es que también lo adquirí allá en el área de cumpleaños y regalos. Adquirí en el área de cocina, o sea, de limpieza. Estas toallas de bounty. Esta toalla, este papel toalla. Y también de las cosas que tengo aquí porque hay muchas cositas de los niños que ya obviamente ellos se adueñaron y no sé dónde están. Pero todavía conservo este. Este libro de colorear gigante. Miren qué lindo. Tiene muchas páginas para colorear y tiene unos stickers acá también. Y estas son de las cosas que valen la pena que uno se lo traiga a los niños porque cuestan un dólar y ellos les sacan muchísimo provecho. Venden también unos colores chulísimos en Carayola. De hecho, de la marca Carayola. Y el punto es que hay un sinnúmero de cosas para niños que yo les doy un 100 en eso y les recomiendo a ojos cerrados. Bueno, señores, esta fue mi compra en la tienda del Dollar Tree. Ya ustedes vieron mis reviews de una manera muy sincera, lo que entiendo que sí vale la pena y lo que no vale la pena comprarlo. Si ustedes tienen otra opinión o si están de acuerdo conmigo o quieren sugerirme algo distinto, pues yo les invito a que me dejen sus comentarios aquí debajo en la caja de comentarios. Que me digan si han visitado alguna tienda de Dollar Tree, si no lo han hecho porque no lo han hecho, si les llama la atención y obviamente que me den un like si les ha gustado este video. Y obviamente que si no te has suscrito al canal, yo te invito a que lo hagas, que le des al botoncito rojo de aquí debajo y obviamente también a la campanita para que actives las notificaciones. Y cuando subamos un nuevo video cada miércoles, tú recibas ese aviso a tu correo, a tu celular, de que ya está disponible para verlo. Recuerda seguirme en las redes sociales, arroba Penelope Custodio en Facebook y en Instagram y en Twitter como Penelope Custodio sin la O. No se hable más señores, espero sus comentarios, sus likes y que me sigan en las redes sociales. Les mando muchísimos besos. Chao, chao.